Hola, vamos a acabar el ejercicio 8. Ya veis que yo ya he creado las datos, las gráficas, ya las he puesto. Ya veis, le he puesto el nombre, etc. Aquí, por ejemplo, aquí no hay datos, como no hay datos, solo manda el dato retenido, por lo tanto no hace la gráfica, pero ya va actualizando los datos. Y ya lo tengo. Muy bien. El siguiente aspecto es, bueno, yo ahora mismo, yo tengo este proyecto, lo he clonado, y si os dais cuenta, vamos aquí a la configuración del proyecto, en Settings, veo que el remoto es el ejercicio 4. Es decir, donde he clonado. Si lo clonáis vosotros y queréis guardar los datos, obviamente no vais a tener permisos, porque este es mi repositorio, y si no es algo que tengáis permisos, entonces lo que vamos a hacer es borrar el remoto, ¿vale? Ahí está. Y lo que voy a hacer es crear mi propio remoto, en este caso aquí ya lo tengo preparado, ejercicio 8, y le voy a añadir el nuevo remoto, porque al clonar coge el remoto de donde lo has clonado, ¿vale? Entonces añado un remoto, le pongo, añado un remoto, y ya lo tenemos. Es decir, ahora ya podemos, esta nueva versión, sincronizarla con, yo he clonado un repositorio, y lo voy a clonar, ya lo he clonado, lo he modificado, y lo voy a subir a mi propio repositorio. Una vez hecho esto, bueno, vamos aquí a las opciones, aquí ha habido una serie de cambios, obviamente las credenciales y todos los cambios que he hecho, ¿vale? Así que hago un commit, commit, y voy a poner modificaciones del clonado. Ahí está, hago un commit, ya lo tengo, en la historia ya lo veis, modificaciones, y ahora solo me queda subirlo a mi repositorio nuevo, al mío. En este caso le tengo que decir la rama, master, siempre por defecto, master, ahí está, y lo voy a post. Me va a pedir el uso de contraseña, ahora sí de mi, del nuevo repositorio que he creado. Otra de Crespo, la contraseña, y ahora ya puedo clonar. Ya lo he clonado en mi repositorio, en el segundo repositorio. Ahí lo tenéis. Si refrescamos, ahí está mi nuevo repositorio. Ya veis que incluso el readme no ha cambiado, es el ejercicio 04, pues vamos a cambiarlo rápidamente. Claro, porque lo único que he cambiado ha sido, pues los datos, etcétera, pues ya habéis visto, ¿no? Dos gráficas y añadir un poquito del layout del cambiador. ¿Dónde se cambia eso? Pues ya sabéis, en la pestaña de información, aquí en ejercicio 08, en Project Settings, en este caso, en el readme, se llama ejercicio 08. A ver algún cambio más, prácticas, no, lo demás ya está todo, incluso las dependencias las ha mantenido al clonarlas, así que, simplemente, veis, ha habido un cambio, hago un commit, simplemente he cambiado a ejercicio 08, ahora hago un commit, esto es el readme, readme, commit, y ahora lo subo, ya veis que hay una diferencia aquí, hay un 1, es decir, hay una diferencia, me falta un paso, un commit por subir, ya me ha guardado la contraseña de mi usuario, de mi usuario de github, y ahora ya lo tenemos, así que ahora, si refrescamos, ya pone aquí, ejercicio, a ver, ejercicio 08, y ya tenemos, hemos modificado, hemos clonado un proyecto, lo hemos modificado, y lo hemos subido a nuestro propio repositorio, muy bien, pues, hasta el siguiente ejercicio. ¡Suscríbete al canal!